El tercer juzgado de garantía de Santiago acogió hoy la solicitud de los intervinientes y fijó para el próximo 10 de julio a las 9,30, la audiencia de preparación de juicio oral de Rafael Garay Pita, imputado por estafa reiterada. El 4 de mayo pasado, tras el rechazo del juicio abreviado que ofreció a Garay, la Fiscalía Centro-Norte presentó una nueva acusación contra el ingeniero comercial por la estafa reiterada por un monto final de 1.300 millones de dólares en perjuicio de 29 víctimas. En el escrito ingresado en el tercer juzgado de garantía de Santiago, el fiscal José Morales, a cargo del caso, pidió una pena de seis años para Garay, más una multa de 30 UTM equivalentes a cerca de 1,40 millones de dólares. El 22 de mayo pasado, el mismo tribunal rechazó el juicio abreviado propuesto por la Fiscalía por considerar que el delito de estafa reiterado merece pena de cárcel efectiva, y no un eventual cumplimiento en libertad como buscaba el acuerdo con la defensa. En esa audiencia, el fiscal José Morales propuso un procedimiento abreviado con una sentencia de cinco años para Garay, lo que fue rechazado por el juez Pedro Advís, quien estimó muy baja la pena. El magistrado consideró que la sanción penal correspondiente al delito de estafa reiterado es de un mínimo de cinco años y un día de cárcel, es decir, de cumplimiento efectivo tras las rejas por lo cual rechazó el acuerdo.